Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica con Susana Distancia al doctor Alejandro Sánchez Flores, él es investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM en el campus que tienen aquí en el estado de Morelos. Muy buenos días doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días Michelle, muy buenos días para estar en la auditoria. Mucho gusto en saludarlo y sobre todo para que nos pueda platicar acerca de estas proyecciones porque de pronto ya empezamos a observar que a nivel nacional hay unas, a veces pues se habla específicamente de Ciudad de México, luego hay otras que se tienen para estados que vienen con este ascenso, se menciona Morelos, y entonces se empieza a generar esta preocupación y sobre todo la incertidumbre de cuál es el escenario en el que realmente estamos los morelenses y específicamente en Cuernavaca, si nos puede platicar un poco de esto por favor. Claro que sí, mira, antes de todo hay que poner en contexto a la gente y finalmente hay que recordarles que esto es un modelo y finalmente es un modelo para una enfermedad de la cual hace cinco meses no sabíamos nada. Muchos de estos modelos se basan en los conocimientos previos de otros virus, por ejemplo como el de la influenza, sin embargo pues hay diferencias pues muy importantes entre estos dos virus y sobre todo cómo se comportan a nivel de la población. Sin embargo, independientemente de que haya diferencias en la enfermedad, pues lo importante es considerar que un modelo es eso, una aproximación a lo que es la realidad en función de los datos observados. Lo que sí es un hecho y que podemos ver ahora es que seguimos en la fase exponencial de los contagios. Entonces esto es una realidad que no podemos negar y obviamente lo importante que tenemos que hacer es qué hacemos con la información de ese modelo. Bueno, lo que estamos haciendo a final de cuentas es tomar las medidas pertinentes, ¿no? Oiga, cuando escuchamos que se está aplanando la curva, ¿eso es aplicable para el estado de Morelos o cómo tendríamos que entenderlo? Pues mira, lo que se llama el aplanamiento de la curva es que finalmente si nosotros vamos a tener, por decirlo así, 100.000 casos, no quieres tener 50.000 en una semana o en unos cuantos días, sino lo que quieres es tener esos mismos 50.000 o 100.000 casos a lo largo del tiempo para que finalmente la ocupación de los recursos de salud no se vea ocupada. Entonces, de todas maneras la infección se va a dar. Finalmente la diferencia es el tiempo en el que se ve y qué tan intenso se da en un punto en el tiempo. Entonces, eso se refiere a planar la curva. Entonces, digamos que esos mismos 100.000 casos los vamos a tener distribuidos a lo largo del tiempo. Y con eso, pues en vez de tener 50.000 personas todas pidiendo servicios médicos, pues las vamos a tener después. O si se aplican bien las medidas de distanciamiento social, no se tienen porque finalmente la transmisión del virus depende de los contactos. Entonces, si la gente no se mueve, el virus no se mueve. Y finalmente la transmisión se puede cortar. Obviamente esto debimos haberlo aplicado o la gente debía haberlo respetado con una mayor seriedad. Y aquí lo que estamos viendo es que finalmente, independientemente de que haya uno, diez o veinte modelos que nos digan cosas diferentes, la realidad es que la gente no acata las instrucciones ni las medidas de seguridad ni las medidas de distanciamiento. Ahora, esto nos lleva finalmente a que sigamos viviendo la fase exponencial de contagios y que finalmente la gente se desesperada. Y la desesperación a final de cuentas es lo mismo que los lleva a no seguir las medidas de contingencia que se impusieron desde el principio. Y esto es, hasta cierto punto, una reacción esperada del humano. Cuando nos vemos enfrente de una situación en la cual se pone en evidencia nuestra seguridad, la fragilidad de nuestra vida, empezamos por un proceso de duelo que implica una negación. Entonces, todos desde hace cinco meses empezamos a vivir algo que queríamos negar y inventamos miles de teorías conspiracionales y leyendas a través del virus para algo que sí existe, porque es algo tan increíble o tan malo que no lo queremos creer. Y ya cuando nos llegamos, seguimos negándolo. Oiga, quisiera tocar dos factores que hemos observado a nivel nacional, que es la hospitalización y la tasa de letalidad en donde Morelos aparece a la alza. Es decir, la gente que tiene coronavirus en el estado de Morelos se complica. Hay un alto grado de personas que necesitan de hospitalización. ¿Cómo podemos entender esto? Y sobre todo que de esas personas que requieren la hospitalización terminan falleciendo. ¿Cuáles son esos factores que influyen en que en Morelos tengamos estas cifras que no son alentadoras? A pesar de que hay muchos factores y variables que pueden tomarse en cuenta, yo creo que la principal es que justo no se tomaron las medidas preventivas. Y otra cosa que hasta me atrevería a decir que es cultural, acostumbramos a trabajar aún sintiéndonos enfermos. Es muy común que, por ejemplo, en las oficinas o en cualquier trabajo, con un pequeño malestar, como no se puede hacer una pequeña diarrea o una pequeña gripa, la gente sigue trabajando. Aquí, ante la incertidumbre de los síntomas, a final de cuentas, una, seguir trabajando con una gente enferma, pues no es recomendable porque finalmente se esparza más el virus y finalmente la enfermedad evoluciona de una manera más grave. Al seguir uno en las actividades normales, uno de los problemas que existe con el coronavirus es que se baja la concentración de oxígeno en sangre. Si no estamos bien oxigenados, nuestros tejidos fallan y finalmente el cerebro es el que más sufre, además de las fallas renales y otras fallas sistémicas, que finalmente ya cuando llega la gente a los hospitales es demasiado tarde. Entonces, si a esto sumamos que los sistemas de salud estén copados o estén con una alta demanda, pues llega ya con un deterioro debido a que no se tuvo las medidas pertinentes, primero, para evitar la enfermedad, y segundo, para que el cuerpo no resintiera tanto la enfermedad. Esto son los posibles factores que determinan que haya tanta mortalidad. Doctor, pues vamos a estar muy pendientes de estas, desde luego, recomendaciones que ustedes han dado, las medidas que se están tomando a partir de que son como científicos los que hacen estas proyecciones, los que nos retratan cuáles son los comportamientos de la enfermedad en los próximos días. Le pedimos que mantengamos la comunicación entonces. Sí, y pues bueno, como resumen, o sea, si la gente puede quedarse en casa, por favor, quédense en casa. Si tienen que salir, háganlo aplicando la sana distancia y además usando el cubrebocas, si llegan a sentir algún síntoma, es mejor que se vuelvan a resguardar y a poner en cuarentena hasta que esto evolucione. Si después de tres, cuatro días no hay mejora o hay complicaciones, que puede ser que la fiebre no baja, que hay complicaciones para respirar y la tos sigue siendo muy intensa, una tos seca, que no tenga flemas, que no sea productiva, ahí sí hay que tomar una medida, ¿no? Y hacerlo cuanto antes. Mucha responsabilidad se requiere en estos momentos. Gracias, doctor, que tenga un buen día. Muchas gracias, Michelle. Un buen día para todo el auditorio también y para ti. Muchas gracias. Es el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM.